Bien, en esta oportunidad me encuentro en la Justín Guerrero, en la calle que va al parque y que sale a la Basílica. Se están trabajando, entrando los tubos del acueducto, entiendo los encargados de INAPA, pero la población higuaiana está indignada por estos hoyos, porque por aquí cruzan agua del transporte, la ruta de la Malena, como lo es la ruta del Cure, Villa Cerro, como lo es los motores, los vehículos privados, y le estamos haciendo llamada al gobierno, que traigan el asfalto, porque la gente dice que el asfalto llega a otro pueblo, sin embargo, aquí nunca llega el asfalto, los vehículos se deterioran, por ahí los vehículos se les puede dañar los neumáticos, la hoja de muelle o el pomper. Y nosotros, donde está la noticia, ahí estamos, más noticias con Benjamín, un programa con una visión de noticias diferente, gracias al doctor, el licenciado Félix Baudilio, Corporán Chevaliel, abogado notario, próximo alcalde, próximo síndico, Félix Corporán, gracias a Cajil, oficina de préstamo, hipoteca, ingeniero Radamé Cabrera, oficina de transporte, gracias a la gente de Petronán y Güey, Petronán Lamatilla, el señor Elías Rochel, esto es Rochel, reiteramos, estamos en la calle Agustín Guerrero, en el centro de la ciudad, y por aquí, esto está como un guayo, no le cabe más hoyo, esto da vergüenza, porque este es uno de los municipios más importantes en materia turística, y Güey, y si se entraron los tubos, deberían de arreglarse esos hoyos, no tenemos nada en contra del gobierno, ni en contra de Inapa, pero creo que las cosas hay que hacerlas como es, nosotros solamente tenemos compromiso con Dios y con el pueblo, la Agustín Guerrero debe de ser asfaltada entera, porque esto está lleno de hoyos, esto parece un guayo, y le estamos haciendo un llamado a las autoridades, a quien tenga que ver, a quien le compete, así que suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campanita de notificación, que así le estará llegando la información, más noticias con Benjamín, programa con una visión de noticias diferente, así que por el momento de todo lo que tengo, gracias por preferirnos, más noticias con Benjamín, un programa con una visión de noticias diferente, y suscríbase, active la campanita de notificación, y así le estará llegando la información, ahí vemos, una imagen vale más que mil palabras, esta es la Agustín Guerrero, que está llena de hoyos, y dice un refrán, es mejor prevenir antes que lamentarse, es mejor perder un minuto en la vida, y no la vida en un minuto.